¿Dónde vienen ustedes? De Aldama, de la ADM de Aldama Andile, pues aquí estamos, disculpen ahorita se me volteó, no sé qué le pasó al celular pero aquí estamos con mis compadritos, hermanos de a caballo ¿De dónde dicen ya que vienen? ¿De Aldama? De Aldama, de uno de los seguidos de ahí, de Aldama Carrera Torres Carrera Torres, de la ADM ¿Y mi compadrito? ¿También? También, Andile, pues bueno, pues aquí vienen a acompañar en el 99 aniversario de Villamanuel aquí de González, Tamaulipas y bueno, aquí estamos en el ejido de González por ahí, ahora sí que también vamos a tener una cabalgata en octubre, en noviembre por ahí, se me fue la onda por ahí, creo que es en octubre ahí también vamos a en Aldama, a ver si nos acompañan, va a ser una cabalgata de unos 15 años, ahí vamos a sacar también el spot y pues bueno, pues a divertir, señores ahorita nos tomamos la foto, nada más de esta chance gracias, gracias, y aquí vamos a seguir grabando, y pues son los que engalan ahí ellos siempre las cabalgatas, que es la gente de Tamaulipas y pues bueno, acá también hay más raza este, chavalones ahí está, ya no me voy a mover tanto porque, estamos compaditos, ¿de dónde vienen ustedes? ¿de dónde? ¿qué viene siendo? aquí González, es un ejido de González ándile pues, y pues acá hay más familias ¿cómo están? buenos días, buenos días y pues ya va llegando más raza ahí, ahorita nos topamos de Yera, de Jaumave de Jicotenca también y pues vamos a sudar, ahora sí la gota gorda aquí otra vez, hoy ni llego, ya estoy empapado de sudar la espalda aquí estamos, saludos a toda la gente por ahí, a Tula, Tamaulipas saludos Tocayo, saludos a toda la gente que está por ahí conectada saludos a la familia hermanos de Estación Manuel este, familia Hernández ándile pues ahorita vamos a estar grabando, ahorita nada más hice una grabita así sencilla para que vean que ya, ya está llegando la gente de a caballo todos los hermanos de a caballo aquí de, de Tamaulipas lo que decía va a haber de Yera, de Jico de Aldama, de González de Victoria y este, pues bueno, ahora sí que siguen llegando las trailas con muchos caballos, se ve que va a ser un ambiente 100% familiar, como siempre lo hemos grabado y pues bueno, aquí estamos, un saludo a toda la gente por ahí a toda la gente de, de González pues un saludo a los que están por el otro lado también allá un saludote muy especial este, ya estamos aquí ahora sí grabando y pues a toda la gente que está conectada ahorita vamos a grabar un poquito más y a subir fotos y todo saludos compadre, un saludito Juancho, un saludo compadre a toda la gente de Texas, un saludito compadre también a Monterrey, Nuevo León a, que dice, a Presas de Guadalupe a la familia de Presas de Guadalupe es que de aquí no González, un ejido o no Presas de Guadalupe o aquí no es no va bueno, a toda la gente ahí que está este, no sé dónde se hará pero, saludos al gallo un saludo compadre ah, creo que por aquí también anda este, de Matamoros también anda por aquí don Jaime ahorita vamos a ver dónde anda me iba a venir con él ayer pero tengo mucha chamba de hecho también hoy llego y me voy a seguir jalando saludos hasta Sonora y bueno, ahorita seguimos ahí grabando para que vean a toda la raza que vino y vamos a guardar pilas este, para grabar ya cuando empiece la cabalgata saludos hasta Burgos, Tamaulipas pues bueno, ahí nos vemos la otra semana en Bustamante, en las carreras de caballos y en la noche Juan Villarreal por ahí va a estar y el 28, un día antes nos vemos ahí también por lo que es en Tula, Tamaulipas saludos para Texas ándale compadre pues aquí estamos desde hasta Chicago ándale también hasta Chicago aquí estamos desde El Ejido González municipio de González, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho ya re re porque nos alcanzan y ahí nos vemos ya mero en Aguascalientes saludos para Antiguo Morelos para Matamoros para El Salvador ándale pues para Villa Cuauhtémoc ah, Villa Cuauhtémoc si es de aquí va si es de aquí pues un saludo para toda la gente hasta México ándale pues Pedrito saludos compadre hasta San Luis Potosí ahí nos vemos pronto también San Luis Potosí por ahí estamos esta semana hacemos otros contratos para allá aquí dice Águilas del Bernal de las Águilas del Bernal un saludito bueno pues ahí nos vemos Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan aquí nos despedimos con los compadritos saludos a Taldama Tamaulipas aquí andan aquí andan aquí andan sus esposos oiga para que no se ándale pues ahí un saludito para ellos